Justamente a esta marcha que vamos a realizar. Esta es una marcha de la victoria, porque prácticamente hemos derrotado prácticamente al gobierno de Ace Catacora y ha retrocedido en la ley 1386. Es por eso que todos nosotros, los del 21F y la Asamblea de la Paz, van a estar en marcha movilizados. De la misma manera, esta marcha es justamente por la restitución de los dos tercios y justamente que se tengan aquí en la Ciudad de La Paz. ¿Cómo califican esta abrogación de la normativa 386 por parte del gobierno central? ¿Qué observaciones quieren hacer y qué sugerencias harían al gobierno para ahora en adelante la expectativa de nuevas normas? Creemos que es una marcha de la victoria el día de hoy y calificamos como una victoria. Hemos vencido al gobierno de Ace Catacora porque ha abrogado la 386, pero también hemos vencido a sus grupos paramilitares que han querido provocar a los ciudadanos. Nos dicen golpistas, pero son ellos los que golpean a los ciudadanos y que prácticamente en todas las movilizaciones que hemos tenido, nos han ido persiguiendo para golpearnos. Nosotros hemos vencido con la abrogación de la 386 y también hemos vencido justamente en las calles pacíficamente las plataformas del 21F. El Más dice que detonaron en un segundo golpe de estado. No, es totalmente...